hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal bienvenidos sean todos ustedes a este canal que se llama jorjito carvajal y bueno antes que nada quiero pedirles disculpas porque no había podido subir material estaba trabajando en otras cosas pero a partir del día de hoy bueno ya ser más constante en la información que estamos subiendo en este canal para darle más movimiento y que ustedes estén muy bien informados el día de hoy voy a hablar de juan gabriel pero voy a hablar dos cosas una que salió recientemente en redes sociales y que hay quien se atreve a hablar tonterías sin saber ni qué es ni quién es ni cómo ni cuándo ni nada y otra voy a responder a pues a un comentario que hizo el licenciado post guillermo post entonces pues vamos a empezar para que sepan más o menos lo que pienso y la manera que tendré de responder a estos comentarios sale para empezar les diré que hace unos días salió un meme de un supuesto uber en donde se ve a una persona que muchos dijeron se parece muchísimo a juan gabriel de hecho en el meme se dice me subí a un uber y que me encuentro el mismísimo juan gabriel manejando no entonces este uber pasó por por todos los medios de comunicación muchos muchos medios lo comentaron dijeron se parece muchísimo este hubo un programa de hecho de que pertenece a televisa que se llama no es cierto no es cierto no es la televisa esta estrella tv que se llama algo así como en vivo una cosa así y ahí dijeron los los dos comentaristas que estaban ahí un hombre y una mujer dijeron qué lástima que joaquín muñoz no se encontró ese uber porque le hubiera encantado subirse ahí y seguramente hubiera podido sacar alguna alguna historia referente a ese uber pues qué creen señores de este programa de estrella tv y también señores de cualquier otro medio de comunicación donde comentaron ese meme pues que están muy equivocaditos luego sí porque porque no es que ese personaje que iba manejando en ese carro o esa camioneta más bien no es que se pareciera a juan gabriel no 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 se parece a juan gabriel era juan gabriel aunque ustedes crean que porque la luz que le daba además y que se veía medio medio extraña la imagen ya por eso no era juan gabriel pues están muy equivocados este personaje que iba manejando era juan gabriel esa foto fue tomada en cancún y les voy a decir con quién iba a esta persona que iba atrás en el lugar y que la foto fue tomada básicamente para él bueno pues es un es un muchacho un señor que se llama jesús ochoa que yo conozco perfectamente jesús ochoa trabajó con alberto durante poco más de tres años encargado de la edición y de la grabación de muchos de los vídeos que hizo principalmente estos últimos de los dúo que casi todos se hicieron allá en la casa dorada en cancún entonces jesús ochoa trabajaba con él estaba a cargo de todo esto que tenía que ver con los vídeos que realizaban entonces algún día que salieron en el carro y que alberto iba manejando bueno pues se tomaron esta fotografía y ahora alguien la encontró porque jesús la pone en su en su facebook la tiene desde hace mucho tiempo en su facebook la tiene en su whatsapp la tiene por todos lados alguien que la vio bueno la tomó y dijo que parecía juan gabriel y que ahora ya supuestamente juan gabriel andaba de uber pues están muy equivocados para la otra investiguen un poco más ya se los he dicho en muchas ocasiones no solamente sacar y decir las cosas por lo que ven sino hay que investigar un poquito más y más cuando están hablando de un tema como es el de juan gabriel que tanto nos han echado tierra y que tanto están fregando pues con que estamos diciendo mentiras entonces pónganse más listitos no es un uber no es un supuesto juan gabriel es el mismísimo alberto aguilera baladez el que va manejando en esa fotografía que está circulando por las redes sociales y justamente hablando de este tema les comento fíjense que el día de hoy me hicieron llegar un vídeo de una entrevista que le hicieron al licenciado guillermo pous en donde pues se le preguntan entre otras cosas pues por don pablo aguilera que porque lo quieren sacar ya saben toda esta historia que se traen con el rancho de allá de juan gacuaro allá en para cuaro ya respondió de eso pero después la reportera le pregunta sobre estas cartas que yo dije que joaquín muñoz le había entregado al presidente de méxico andrés manuel lópez obrador para empezar el licenciado pous hace una risa supuestamente burlona que yo veo más bien risa de nervios pero no no importa se dirige al presidente de méxico como el presidente lópez yo creo que le faltó decir presidente lópez obrador andrés manuel lópez obrador porque así se llama el presidente de méxico pero bueno eso es otra cosa pero lo que sí dice es dos cosas muy interesantes la primera de ellas dice pues habrá que ver si esas cartas son reales y no son reales si este si las tiene el presidente o no las tiene a ver le voy a explicar al licenciado pous cómo se debe responder en estos casos cuando está usted tan seguro que el señor alberto aguilera baladez murió cuando usted está tan seguro que el cadáver de alberto aguilera baladez existió cuando usted está tan seguro que ya no existe más juan gabriel pues entonces no se responde de esa manera licenciado pous se dice es imposible que el señor alberto aguilera baladez haya escrito una carta para el presidente andrés manuel lópez obrador porque el señor alberto aguilera baladez o don alberto como él le llama está muerto así de sencillo se dice así de claro se habla no se le da vueltas no pues a ver ahora que nos presentan pues a ver si son reales o no son reales a ver si hay un muerto de por medio pues un muerto ya no escribe cartas entonces como por qué tendríamos que tener la duda no el beneficio de la duda de que si serán reales o no eso por un lado cuando necesiten asesoría para ver cómo responder llámenme yo les digo y no les cobro nada se los puedo decir hasta por teléfono no hay problema por otro lado dijo que a mí me hizo falta también ácido fólico porque por esta historia que estoy contando pues mire licenciado pous y para también muchos de los las chicas estas de suelta la sopa que se burlan mucho y me echan ahí tierra y demás les voy a contestar referente al ácido fólico yo no sé si me hizo falta o no si me hizo falta ni modo ya nada puedo hacer lo que sí tengo claro es que a mucha gente de la que me está viendo y mucha gente de la que está hablando de mí lo que les hacen falta es lo que a mí me sobra y lo que a mí me sobra son huevos porque yo con huevos hablo claro y conciso de lo que estoy diciendo y enfrentó cualquier cosa que me dicen y se los he venido demostrando desde que salí y desde que tengo mi canal de youtube así que conmigo no hay cositas de que me echo para atrás de que me escondo de que le doy vueltas de que no 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 yo hablo las cosas como son entonces licenciado pous tenga un poquito de aquellos para hablar las cosas como son porque le voy a decir otra cosa yo creo que estas respuestas de que si para la locura no hay delito le hizo falta ácido fólico creo que no son respuestas de un abogado no son respuestas que un abogado debería de dar un abogado tiene que hablar de leyes de lo que se puede hacer y no lo que no se puede hacer de lo que de lo que legalmente procede y lo que no procede no hacer unas respuestas de chismarajo porque parece la vecindad del chavo más bien no ya parece como que nos vamos a estar agarrando el greñero y nos vamos a despelucar este todos en bola creo yo y aparte si a mí me hizo ácido fólico a muchos de ustedes lo que les hizo falta fue mamar chiche porque dicen que cuando uno come pecho de la mamá uno está bien nutrido uno está con todas las vitaminas como debe de ser y uno puede tener la facilidad de responder correctamente a todos los señalamientos cosa que muchos de ustedes hasta el momento no lo han hecho así que bueno si no mamaron chiche llámenme yo los asesoro yo les doy información yo les digo cómo responder cómo enfrentar situaciones difíciles ante los medios de comunicación porque creo que no lo saben hacer y entonces después de eso verán que su vida profesional y personal va a cambiar se los prometo mi nombre es jorge carvajal los quiero dejar pues con esto que les quería comentar el día de hoy nos vemos el próximo lunes con mucha información y bueno pues que sean felices de verdad yo me la paso muy muy bien y me encuentro desde los pinos la residencia oficial de los pinos ex residencia oficial de los pinos ahora centro cultural así que bueno pues con esto los dejo vean qué bonita imagen y voy a buscar al presidente andrés manuel lópez obrador gracias bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.